Que ella se fue de mí, de mí se fue, se fue de mí, de mí se fue. Y yo no sé por qué No, 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 no puede aguantar que en el dolor me va a matar Si tú no estás con mí Nunca será igual, vivir si un día es como un principal Querer caminar, sin saber ganar Ay, pero el amor, te voy a extrañar Ay, respeta, no poder te abrazar No poder te besar, no poder te tocar Te voy a extrañar, te voy a extrañar De mi se fue, se fue de mí No me se fue, mi soli se me fue She giving my gift, mi soli se me fue Y yo no sé por qué No sé por qué Ella se fue, no sé por qué Ella se fue de mí Edy mi se fue, se fue de mi Edy mi se fue, se fue, se fue No creo que no me digas que se fue Que se fue, que se fue Ella se fue de mí, de mí se fue Se fue de mí, de mí se fue Ma sol y se me fue, si la quemaré Ma sol y se me fue Y yo no sé por qué yo no sé el botón esté no va? esto quien lo sabe yo no sé del Chord, yo yo no sé cuál se espera fiesta y body проблемы y body navigate y body semaines y, yo yo y, yo yo y, yo yo y, yo yo Tiona, costa mama del Nero kyyyМe vamos a ver cómo se pone esta vaina ella chocó tiene el pará de la cruz vamos a tener esta gripe vamos a comprar como la caja y la vaina estoy aquí simplemente que me decidi que la producción simplemente chocla vamos a empezar un poco de lo que ha que me carretas para atrás y en velocidad que cobrí para la instala para como una carrera de cabal y dos cuentas de llave va a la puerta de ese pegar 25 y nos vamos a comprar ella chocó tiene espada vamos a tener esta gripe highest a al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!